Hola, soy Cristina Ortega, académica de la carrera de Geología de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central de Chile. Hoy te quiero contar que el campo laboral de la carrera de Geología no solamente está relacionada a la minería. Geólogos y geólogas de nuestra carrera tienen las competencias para desenvolverse en consultorías medioambientales, así como también en consultorías de ingeniería. Nuestra carrera tiene un fuerte enfoque en querer contribuir a nuestra sociedad desde distintos aspectos, por ejemplo, el peligro geológico y el ordenamiento territorial, la hidrogeología y el cambio climático, la educación en ciencias de la tierra y el geopatrimonio. Ingresa al simulador y conoce tus vetas y beneficios. Ven y transforma el mundo.